¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué te motivó a decir quiero representar a mi país en esta competencia? Llevar mi historia de vida, mis valores, que lleva todo el país de República Dominicana a ser apariencia universal. Para mí, mi universo es una gran plataforma para poder llevar mis mensajes de aliento a las nuevas generaciones y quiero poder yo ser esa contadora. Muchos en la actualidad estamos poniendo mucho ojo en el traje típico y la ronda de preguntas también sigue siendo muy juzgada. ¿Cómo te has preparado para estos dos aspectos del show? El traje típico está siendo confeccionado por Leonel Lirio, lo cual me llena de mucho entusiasmo porque él fue el que le hizo el traje a Amelia Vega y ganaron el premio a lo mejor traje típico de mis universos en el 2003. Para mí es un gran honor poder llevar una obra de arte que era un maestro de la típica. Y te cuento que las mismas preguntas son muy difíciles porque no te puedes preparar para cualquier pregunta. Tienes que estar lista para lo que sea. Entonces creo que es más preparación de los nervios, de respiración, para poder estar lista para lo que sea que te cuento. Si pudieras describirte en tres palabras, ¿cuáles serían? Carismática, diría resiliente y también muy disciplinada, que creo que son los valores y las cualidades que me escriben y me han escrito durante toda mi vida y especialmente ahora durante mi preparación para el mismo universo. Ahora vamos a una ronda de preguntas cortas. ¿Postre predilecto? ¡Ay, brownies! ¿Olor que te recuerda a casa? La lluvia. ¿Show de televisión que ves una y otra vez? Me encanta el caso cerrado. ¿Último libro que leíste? El viejo y el mar es de Ars and the New York. ¿Del 1 al 10? ¿Qué tanto te gusta el café? 11 y medio. Me encanta. ¿Cuál es tu deporte favorito? Básquetbol. Para jugar, béisbol. ¿Personalidad del espectáculo que te inspira? Me diría que es Sofía Vergara. Me encanta su historia, que sea inmigrante y pueda ser en Hollywood. Marca de maquillaje favorito. Star Cismatics. Un saludo para nuestros lectores. Hola amigos de La Opinión y el Diario. Les habla Andreina Martínez Fonier, Miss República Dominicana Universo 2022. Y les quiero invitar a que no se pierdan este Miss Universo el 14 de enero por aquí en Telemundo. ¡Suscríbete al canal!